El mejor lugar para que te realices análisis clínicos es Laboratorio Praxis. Por eso con Red TV Shop vinimos aquí a la Expo Cruz a visitarlos y a conversar con Jimena Espada de las novedades. Adelante. Bueno, somos Laboratorio Praxis, un laboratorio con más de 50 años de legado y el único laboratorio que tiene presencia a nivel nacional. Estamos en Expo Cruz con una tarjeta, la tarjeta Praxis Salud, que es la tarjeta Praxis Salud, es una membresía que tiene 21 exámenes de laboratorio. La persona que lo adquiera se puede repetir estos 21 exámenes tres veces al año. Perfil hepático, perfil lipídico, hemograma y muchos otros más. El precio es 799 bolivianos con un descuento del 70%. ¿Todas las personas que quieren adquirir los productos Praxis, cómo pueden hacer? Nos visitan en la calle Republiquetas 686, casi esquina Oruro, esto es en el centro, y nuestra sucursal en Área Médica, Canal Isuto, entre segundo y tercer anillo, calle Frank Tamayo, número 11. ¿Quieres saber más? Llame ya al teléfono que tenemos en pie de pantalla. Y quédese con nosotros a ver más ofertas en Red TV Show.